Aquí van los viejitos y aquí a ver que hay muchas personas que vienen ahorita, mi hija de mía, pero ella creo que le va a tocar que entrara hasta las 1 y media porque se acabaron los tickets y agarró para más tarde a la entrada, nosotros agarramos para las 11 y media a ver como lo va, así que vámonos chile verde. De Oakland, muy muy bonito, verdad, como pueden ver, aquí estamos disfrutando con toda mi familia, y vamos a entrar ahorita porque vamos a ver si podemos entrar ahorita, así que vámonos. Estos son los flamingos, como pueden ver, muy bonitos, verdad, y nuevamente aquí mis padres también, ¿qué les parece? Está bonito, está bonito, ¿ya había venido a estar algún zoológico, alguna vez, acá? No, 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 ¿verdad? Vámonos, vámonos, pues vámonos. Vamos a encontrar las jirafas. Las jirafas, mi gente. Aquí es la línea para las góndolas, para las otras góndolas que vamos a ir a agarrar, que son esas, porque allá arriba cierran antes. muy bonito como pueden ver caben 6 personas creo en cada góndola de estas ahorita estamos con la niña Raquel aquí miren tengo que aprovechar a darle unos buenos besazos porque ya se me va a ir de regreso así que el amor el amor mi niño lindo San Perito mi amada esposa preciosa andamos más que felices bendito sea Dios disfrutándonos de toda mi familia así que vámonos Chile Verde vámonos ahorita los vamos a subir en esta góndola señores pero que vamos a subir en esta góndola así que vámonos Chile Verde vámonos espera hey 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 vamos suba 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 ahí vamos ya mi gente vamos para arriba con todos los poderes aquí vamos con el amor sabe que me voy a ya se quedó mi hijo todo mami esto se cierra o no o si se se cierra señores miren 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 que bonito ajay papá me voy a poner de este lado me voy a poner de este lado ya madre oye me voy a morir no y vamos ya para arriba señores miren que bonito eso miren miren ahorita vamos vamos a una altura miren que precioso miren 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 aí miren 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 conocer a este país primeramente de ahí que me dio la oportunidad de traer a mis hijos, a mi esposa y luego mente, después me dio la oportunidad de traer a mis padres también eso me da una alegría infinita, bendito sea mi Dios verdad, por esa oportunidad uy, miren que bonito les voy a enseñar para allá miren como se mira miren que belleza miren miren es una hermosura, miren Oakland aquí es Oakland, verdad y les voy a enseñar ahora una parte de los animales, allá hay búfalos, si los pueden ver, creo que si se notan y allá aquí están otros búfalos esos que están ahí son, miren venimos a una altura, más o menos pero les voy a hacer sincero aquí se detuvo ya esto este no sé por qué razón se detuvo la góndola señores se detuvieron la góndola verdad y el teleférico de El Salvador es más alto que este si no sé qué razón se detuvieron las góndolas pero ahí estamos vamos a apagar un ratito cuando ya comienza a funcionar se los voy a poner nuevamente vamos primera vez verdad madrecita que usted se sube como se llama a una cosa de este así es ahí están los estos no son búfalos no me acuerdo cómo se llama no 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 ahí está miren no sé cómo llamaba miren ahí está miren es muy muy bonito Oakland todo Oakland los deschavetados hicieron un video en el teleférico algo que ya conocía pues hoy lo estoy haciendo aquí en Oakland verdad y pues muy feliz y contento al rato voy a ir de nuevo allá a El Salvador y voy a ir a hacer uno también allá a mi tierra querida al teleférico verdad madre si miren es lo mismito casi la subida que estaba allá en en San Salvador en San Jacinto el teleférico así mismo acá también miren el mismo diseño tiene el mismo diseño ahí vienen ellos también ya miren ahí viene mi hijo Jorge de este reno un poquito vamos vamos que cuentas mira vamos a ver aquí the whole people the whole family están grandes esos lobos los lobos si ellos están debajo del árbol ya está miren que grandote ese animal ahí está uno allá está el otro en aquella punta allá está el otro debajo de ese árbol está otro oye 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 están otras águilas está la otra águila todo muy bonito en verdad lo vamos a ver más adelante están grandísimos estos miren miren ya sé quién le gustaría ver estos enormes murciélagos en los platos miren mi gente buen sopón de murciélagos para unas personas miren están grandísimos enormes miren wow vamos a ver los otros así es mi gente cuidado con ese toro señores miren ahí están los toros qué pasó Raquelita el toro es más grande que usted miren eso vamos a ver allá el mirador pues vamos a ver el hermoso mirador vamos a apreciar cómo se llama aquí ando con el amor de mi vida mi gente felices y contentos aquí como van a ver les enseñamos la hermosura qué hermosura así es así se mira desde el teleférico de San Jacinto también pero aún aún todavía sé que se mira mejor todavía del teleférico de San Jacinto la vista que esto ahí estamos vámonos estamos mi gente viendo los búfalos eso Raquelita estos búfalos son enormes mi gente tan grandes cualquiera le tienen miedo estos animales son horribles vamos a ir a agarrar un chivo de esos para hacerlo en birrio eso ahorita vamos a aprovechar a ver el oso señores no se deja ver mucho miren ese es el oso yogui señores miren así como ese va a crecer el que vimos aquel día en la nieve aquel estaba como a la mitad de ese el oso yogui aquí mi gente así como lo ven así como lo ven aquí todos los animales son grandísimos les voy a enseñar cómo crecen los escorpiones aquí para que miren que no es mentira para que no miren que es mentira miren miren que alacranzote este ese sí es alacrán está posando miren está posando miren y a quien le dicen dinosaurio a quien le dicen dinosaurio mi abuelo le dice así a mi papi porque dice que tiene las manos bien cortitas ya viste ya viste aquí te están delatando también dice porque le digo no le ves el gran lomo que tiene y este chele por qué le da risa cuando le dicen hacer el taco así chele a quien le dicen bo de esponja cuando llegas ya te va a talegar tu abuelo hola papi como está ya voy a llegar a que me talegué y a decirle por lo que dije decirle no creo que no tampoco que le dicen que le dicen ay sorry está bien todos tan grandotos cerró para el loso aquí me pongo ya va a mirar ya va a mirar Estamos jugando, pero ya se fue ¿Qué fue? Estaba jugando con las pelotas ¿Crees que la gente le estaba abriendo? Sí, jugando estaba Tirándolas, le iba por atrás De adelante Esta es la águila americana Vamos a ver si podemos reportar todos los animales Que tiene este zoológico ¿Verdad? ¡Vámonos! ¡Está chula! ¡Está bien! ¡Miren gente! Ya está enterrado, miren Ahí está, miren Dicen que sí existió Será verdad o será mentira, pero Esto está enorme Está enorme gente Miren, vamos ¡Vamos! ¡Si veas un alagüter, no se olviden de gritar! ¡Aaah! 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 ¡Oh, ahí está el otro! Nada más que está ¿Si lo miran? Está grandísimo ¿verdad? ¿Sí? Nada de que no quiere salir Solo solo En lagerpa ¿Ya ganó? ¿Qué pasó, Santiago? ¿Andas con todo, verdad? Así juega mis niños, Santiago, señores. Disfruto cada momento de él porque ya un poco más de tiempo y abuela de mis manos y ya solo estos hermosos recuerdos me quedan. ¿Qué pasó, Santiago? ¿No te puedes subir? Vámonos, papi. Vámonos. Papi, vámonos ya. Vamos a ir a subir las llaves. Vamos a ver allá. Vamos a ver qué hay allá. Aquí viene el Tuki, señores. El Tuki. ¿Qué vas a ver? El Tuki. Yesenia, soltaste el Tuki. Me traje el Tuki. El Tuki. Yo me había hartado todas las plantas, me ha quebrado. Pero ese Tuki está loco. Ay, ya me quiero regalar. Ahí estaban bañándose los osos, pero se fueron. No, mi. No, pues nosotros los quitamos y se fueron de bolada. Mirá, puro monte, he visto. No hay adunión de animales ahí. Te tienen miedo, por eso que no se quieren. Dejad ver los animales. Estoy esperando el tren. ¿Qué pasa haciendo todo el día? Estamos esperando el tren ahorita porque vamos con Toño. ¿Va, Juanelo? Con todo. Este Juanelo anda con todo. Estamos esperando el tren del olvido. Es verdad. Ya no lo mandan a correr a la cancha. Qué diario. Vamos temprano. Estos son los portones que salen en Jurassic Park. Ahí van a quebrar la mano, muchachos. Muy duro le van a quebrar la mano, muchachos. Digan, chis. Hermoso paseo, señores. Este viaje cuesta 5 dólares por persona. ¿Verdad? La entrada para venir a este parque, a este zoológico, cuesta... ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? 20 dólares cuesta por persona para venir a casa, señores. ¿Verdad? Así que ahí está la gente. Miren. Si quiere ganar, porque pega chos. ¿Verdad? ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría? La entrada cuesta 20 dólares por persona para venir acá al zoológico de Oakland. Así que hoy vamos a ver si podemos alcanzar para subirlos a las góndolas. Porque les falta mucho que recorrer todavía. Así que vámonos. Ahí están las tortuguitas pequeñitas. ¡Ay, madre! Ahí está, ¿ves? ¡Ay, está loco! ¡Ay, está loco! ¡Ay, está loco! ¡Ay, está loco! Me gusta el zoológico. ¡Chapina! Bueno, pues, no vamos a hacer nada, quitémonos. ¿Están las ranitas? ¿Están las ranitas? ¿Están las ranitas? ¡Ay, está la ranitas? ¡Ay, lo que está! Hay las ranitas. Y la culera, la culera. ¡Ah, está loco! ¿Está loco! ¡Yo, está loco! ¡Ay, está loco! ¡Ah, está loco! Un pitón esto. Hey Raquel. Mira las tulibras. Aquí están las que salen en la mate. ¡Wow! La tulibra. Y aquí están las lagartijas. ¡Causivo! Mira esto cuando yo vengo. ¿Sí? Mira la mami. Mira la mami. ¡Mami! ¡Mami! ¡Oh wow! 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 Es un sorbete esto. Primera vez que lo mire. Vamos a ver cómo sale. ¡Sí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Está rico! ¡Mmm! 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 ¿Qué les ha parecido a todos el paseo? ¿Está bonito? Ya vamos caducando el viaje Ya vamos caducando el viaje Ya es lo último Vamos a enseñar un poco las Las escaleras humanas Ahí están, miren Es una hermosura de animales La verdad es un animal pacífico Que no le gusta el problema con nadie Con ningún otro animal Y disfruta su vida Ahí está, miren gente Ahorita vamos a ver si alcanzamos a llegar a esas góndolas Que es lo último ya De ahí vamos a alcanzar a ver A los leones también y no sé qué animales más Así que Vamos a ver qué más los toca Ya mi papá creo que ya está cansado ¿Ya está cansado papá? No, me tocó la tirada Ya lo vamos a llevar a que se sienten a esas góndolas Para que Ya como se llama ¿Cómo has sentido este viaje mi amor? Bien ¿Ah? ¿Sí? Sí Qué bueno que te ha gustado ¿Verdad? Ahí está mi madrecita linda querida con mi padre Disfrutando sus últimos días aquí Con nosotros Disfrutando a lo máximo ¿Verdad? Así que ahí estamos Y vamos a ver más adelante A ver qué hay Vámonos Mi gente No me gusta este final la verdad Porque ¿Qué creen? Venía porque me quería subir también En esa góndola Y vos Y vos del lomo me andas poniendo Para subir ¿Cómo se llama? Aquí ponen así A esa góndola Al teleférico Así que Los fue Mal señores No pude Subirme A esa góndola Y desde ahí Y desde ahí Y desde ahí Y vamos a ver Los otros animales Leones Había muchos animales más que por medio de esas góndolas se miran, pero ya cerraron mi gente así que, de modo no sé si habrá algo otra vez para venir aquí, la verdad no sé, pero hasta aquí nosotros cerramos este video, hasta la próxima y que Dios les bendiga fue un gusto ver andado aquí con toda mi familia con mis padres que están allá, así que vámonos Axel y Convertido Frank